Hey hola a todos chicos que tal como están, espero que muy bien. Faltando muchos días todavía para que se estrenen los nuevos episodios, especulemos y teoricemos un poco acerca de los nuevos episodios que están por venir, y más todavía, con la información nueva que tenemos, como el trailer que salió hace algunos días, o el bingo que sacó Cartoon Network, además de varias cositas más. Así que, vamos allá. Empecemos primero por lo que es un hecho. Aquello que nos han adelantado, es decir el trailer de días de diamante que se reveló hace poco. Empecemos con esta escena, donde Perla le lleva sus cosas a Steven en la mochila de hot dog. Recordemos que lo último que pasó fue que diamante blanco mandó a Steven a este cuarto, que al parecer era de diamante rosa, así que Perla fue obligada a llevarle las cosas a su diamante, y con cosas también se refiere a ella misma, pues las diamantes la consideran también un objeto. También vemos que aquí Steven no tiene el traje aún de diamante rosa, sin embargo en la última escena sí, probablemente las diamantes le hayan dado el traje de diamante rosa a Perla para que se lo lleve a Steven y luego vaya ante ellas. Como sabemos, cuando una fusión se crea, la misma fusión tiene la opción de ponerse un nombre propio, sin embargo, jamás nos dijeron si existían en verdad estos nombres, es decir, ¿existirán gemas llamadas Alejandritas sin ser fusión? ¿Huyó palos? ¿A qué voy con esto? En el bingo que reveló Cartoon Network, donde siempre ponen cosas que pueden llegar a pasar antes de que se estrenen algunos capítulos, en uno de los cuadraditos está escrito, vemos a una verdadera Garnet. Es decir, si esto ocurre podremos saber cómo de verdad luce una auténtica Garnet, y si ocurre seguramente sea Diamante Azul quien se la muestre a nuestra Garnet para así humillarla. Recuerden que en el planeta madre no les gusta la fusión de dos tipos de gemas diferentes. También podemos ver dónde se bañan las diamantes. No lo creo, nunca vimos que una gema necesitará bañarse, seguramente es un lugar en donde se relajan como un spa, el spa de diamante amarillo, vemos como Steven está hablando con ella, seguramente de diamante blanco. Ella solo le dice buena suerte. Seguramente como respuesta a el planteo de cómo hacer entender a Diamante Blanco de que él no es diamante rosa. Vemos también reunirse ante las diamantes a las cristalines y a las otras perlas. Vemos como Blue Diamond separa a las demás de Steven, dejándolo aislado, y vemos como Perla Amarilla dice que todos se quedan donde pertenecen. El plan de las diamantes parece obvio, van a poner a Steven en el cargo que tenía diamante rosa, y quieren que se quede en el planeta madre para siempre con ellas viviendo como si él fuera rosa. Sin embargo está claro que las cristalines ni Steven no lo van a permitir, así que escapar del planeta madre será el objetivo principal de estos nuevos capítulos. Hay varias cosas interesantes en el bingo, una posible también podría ser la primera. Connie salva el día. ¿Por qué? Simple, la espada que Connie tiene en las manos en el promocional nos hace pensar que tendrá un papel importante y luchará para sacar a Steven de ahí. Bismuto arregla la casa, también es muy probable que suceda, o también la regeneración de lápiz y Peridot. Hay cosas que son simple hype o fanservice, y al final nunca terminan pasando como lo han hecho en otros bingos, así que no se emocionen tanto por algunas de estas como por ejemplo, una nueva raza alienígena, una nueva fusión o la revelación de Perla Blanca. Sin embargo hay una de estas que no está tan alejada de la realidad, una gema espuceada. Así es, yo creo en verdad que será una de las Crystallians, y será Garnet. ¿En qué me baso? Bueno, hace poco salieron los bocetos de la imagen promocional de estos nuevos episodios y en uno de ellos se puede ver, como Garnet tiene otro atuendo diferente al que tiene normalmente. Sin embargo, en la imagen final lo quitaron, seguramente para evitar spoilers. Seguramente Garnet sea pufeada por alguna gema, tal vez otra Garnet como ya lo mencioné y tenga un nuevo traje junto con su regeneración. Sin duda estos nuevos episodios vienen con mucho potencial y muchas sorpresas. ¿Ustedes qué es lo que esperan de estos nuevos capítulos? Recuerden que el 17 de diciembre comienza el especial, siendo el primer capítulo Piernas de aquí al planeta madre, ya que eso no se había estrenado en televisión, solo en la aplicación de Cartoon Network. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su manita arriba y suscribirse para más. Nos vemos, adiós.